Los Ángeles 10 de agosto de 1984, el día que todo cambió para el baloncesto español. La plata de Los Ángeles. ¿Cabecera? ¡Y comenzamos! Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84 marcaron un antes y un después en la historia del baloncesto español. Fueron los pioneros de lo que hoy en día conoceremos como la generación de oro. En aquel verano de 1984, todo el país siguió de madrugada lo que entonces eran hazañas, con más pasión a medida que iba quemando etapas hasta alcanzarse con su primera medalla olímpica, solo por detrás de una selección de Estados Unidos, que parecía poco menos que repetir. Aquel podio en Los Ángeles se convirtió en el mayor símbolo de lo que en los años 80 se bautizó, como el boom del baloncesto. El camino de España hacia la plata olímpica no fue corto. Para llegar a Los Ángeles, el equipo de Díaz Miguel tuvo que superar en primer lugar el escollo de un preolímpico, con una primera fase en Le Mans y una fase final en París, en la que se fue derrotando sucesivamente a todos sus rivales. Turquía, Suiza, Grecia, Suecia, República Federal de Alemania, Israel, Gran Bretaña y Francia. Y dicta en un gran momento de forma y desarrollando un baloncesto de primerísimo nivel, España se plantó en la final de aquel torneo ya con el pasaporte olímpico asegurado, frente a la US, una selección que a su potencia habitual de aquellos años, aún en Guerra Fría, se había sumado un joven llamado Arvidas Sabonis. Fue el único partido que perdió España en las canchas francesas, por 92 a 119, pero el objetivo estaba conseguido. Aquella selección ya tenía el viaje para Los Ángeles. España viajó con un único cambio entre los 12 jugadores que habían participado en el preolímpico. El veterano Beirán ocupó la plaza del joven Villacampa. Ya en el torneo olímpico, en la fase inicial España se clasificó en segunda posición del grupo B. Después de ganar a Canadá, Uruguay, Francia y China, y ceder solo una derrota ante los locales Estados Unidos. Un Estados Unidos formado entre otros por Michael Jordan, Pat Ewing y seguido por Chris Mullin, Alvin Robinson y Sam Perkins, entre otros. Dirigida por uno de los más prestigiosos entrenadores del baloncesto universitario de su país, Bobine. Aquel equipo de Estados Unidos se llevó la medalla de oro con total e indiscutible autoridad tras superar a España de nuevo en la final. Antes de llegar a ese último partido y tras su excelente primera fase, España superó en cuartos de final a Australia por 101-93 y en semifinales ante una todopoderosa Yugoslavia 74-61. Así quedaba rubricado el más grande logro de la historia del baloncesto español hasta el momento. Aquella selección estuvo formada por Juan Antonio Corbalán, Nacho Solozábal, Joe Llorente, Matraco Margai, Epi, Beirán y Juanma López Iturriaga en las posiciones exteriores y Andrés Jiménez, Fernando Arcega, Fernando Martín, Fernando Romain y Juan Domingo de la Cruz en las posiciones interiores. Todos ellos liderados desde el banquillo por Antonio Díaz Miguel a la cabeza. Nunca una derrota como la engajada en aquella final fue tan celebrada con un inmenso éxito de nuestro baloncesto y de todo el deporte español. Hoy volvemos a Los Ángeles para recordar la plata olímpica. Y para rememorar aquella plata de Los Ángeles que supuso el cambio generacional para el baloncesto español, tenemos a uno de los miembros integrantes de aquella plantilla. Bienvenido, Juan de la Cruz. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Primero que todo, Juan, 10 de agosto del 84, ¿qué es lo primero que te se pasa por la cabeza? Bueno, un día muy importante para el básquet nacional, ¿no? Porque quizá eso marcó un poquito el que se vea que no solo existía el fútbol en España, sino que el básquet se empezaba a convertir ya en un deporte muy importante. Ya empezamos ya en la Olimpiada de Moscú, que fue una muy buena competición que hicimos. Jugamos por la medalla de bronce, pero con el equipo local, con la URSS. Hicimos una muy buena competencia. Fuimos diploma olímpico, ya ahí se empezó. Y a partir de ahí, pues esa mezcla de jugadores jóvenes con jugadores ya, jugadores veteranos con jugadores jóvenes que se iban incorporando, se empezó a hacer un grupo que estuvo, yo creo que unos 12 años o 10 años juntos, que fue afianzando y formando una base para llegar al logro ese del día que has dicho tú, ese 10 de agosto que se logró la medalla, se perdió la medalla de plata, vamos, como se dice coloquialmente, ¿no? Porque para nosotros el triunfo fue el partido anterior ante Yugoslavia. Pero yo creo que eso marcó, tú te dabas cuenta que en la calle había otro sentimiento y otra forma de ver el baloncesto. Tú veías ya balones de básquet por la calle, en los clubes se empezaron a federar chicos, en las escuelas se platicaba mucho el baloncesto y todo eso. Eso empezó con esa generación que empezó a dar éxitos, como fueron lo que comentamos, a partir de Moscú y que se logró el éxito ya con Los Ángeles. Hablabas de Moscú, yo creo que también un hito muy importante para que vosotros os creyerais que era posible es la plata del europeo anterior de Nantes, que en semifinales, de hecho, ganáis a la URSS en un partido estratosférico y brutal y a esa URSS de Sabonis, entre otros. Sí, a nosotros siempre se nos dio bien la URSS. ¿Por qué? Pues porque de ellos siempre hacían pretemporada con nosotros aquí en Mallorca o en cualquier otro sitio de España. Ellos venían a jugar y jugábamos muchos partidos, nosotros los conocíamos mucho. Sabíamos cuál era su punto débil, sabíamos que hacíamos un muy buen partido y les podíamos ganar. Y ahí sí se demostró y la verdad que se hizo una competición para lograr esa medalla. Y por eso te digo que a partir de Moscú se empezó a dar un pasito más, ¿no? Es decir, estamos ahí, solo nos falta el partido final para ganarlo y se llevaron una medalla, ya sea de bronce, ya sea de plata o ya sea de oro, ¿no? La de oro no la pudimos conseguir porque nos tocaron, evidentemente, una selección como esa, con la de Los Ángeles. Pues bueno, yo creo que es poquito, tú cuentas que todos ellos eran jugadores de juego, jóvenes, porque eran universitarios, pero para nosotros era peor, era peor porque el básquet universitario es un básquet agresivo, es un básquet que te presiona todo el campo. La NBA te deja jugar, te deja jugar y cuando dices, bueno, vamos a ganarle, te ganan, ¿vale? Porque son potentísimos, pero todos esos jugadores, todos, todos fueron, digamos que figuras en la NBA. Sí, hablamos ya, nos metemos, nos vamos ya delantes a Los Ángeles. Primera fase, como bien dices tú, derrota contra Estados Unidos, ganáis los otros cuatro partidos, pero para mí el partido clave fue el primer partido que jugasteis contra Canadá, que solo ganáis de uno. Sí, sí, fue un partido que se complicó mucho, Canadá tenía un equipo muy potente, no cabe duda, y todos los partidos fueron difíciles, creo que también tuviste, jugamos con Uruguay, y fueron partidos complicados, pero nosotros íbamos paso a paso, la verdad que en ningún momento pensábamos que íbamos a llegar de donde llegamos, o sea, siempre uno va con ilusión, pero era un grupo complicado, teníamos a Estados Unidos, entonces sabíamos que la cosa, no era fácil, pero pasito a pasito se fue viendo que se podía, que se podía hacer algo, y cuando nos quisimos dar cuenta, pues nos metimos ya con Yugoslavia, se hizo un partido perfecto, perfecto, y la verdad que los Yugoslavos no sabían de dónde le venía ese juego de Italia, y la verdad que, ya te digo, que fue nuestro partido, y sin contar lo que se sufrió en la fase previa, pero así son, o sea, los torneos de estos son así, y sabes que no te van a regalar nada, y sabíamos, pues claro, que en la final ya era otra historia, era Estados Unidos, yo me acuerdo que Antonio decía, vamos, curritos, bueno, me llamaba curritos, a esto les vamos a ganar, porque les vamos a ganar, bueno, dale, vamos, vamos a ganar, pero era un partido para disfrutar, era un partido para disfrutar. Pero antes de esas semifinals que comentabas de Yugoslavia y la final contra Estados Unidos, unos cuartos de final contra Australia, otra selección potente, que iba de tapada, pareció un resultado fácil, pero partido fácil nada. No, no, no lo fue, no, que va, que va, tuvimos momentos difíciles durante el partido, pero ya te digo que el equipo fue creciendo, y sobre todo con jugadores jóvenes que ya venían dando, venían dando ya, haciéndose notar, y entonces Fernando aportó muchísimo, Andrés Jiménez igual, entonces eso, ayudado con jugadores veteranos que ya dejaban tiempo en la selección, pues hizo que, bueno, saliera, saliera, pues un partido perfecto también, te hablo contra Australia, un partido que, no perfecto, sino que a la hora del resultado, que se hicieron las cosas, pues por lo menos vamos a ganarlo, y se ganó, quizás no jugando tan bien como se jugó contra Yugoslavia, pero sabía que cada partido en una competición así, es la vida o muerte, y sobre todo los cuartos y las semifinales. Sí, hablamos ya de semifinales, partido contra Yugoslavia, una Yugoslavia de Drasen Petrovic, entre otros, que nos moco de pavo, y les acabáis ganando para plantaros en la final, y como curiosidad, los Nicky's os dedican una estrofa de esa canción, de que vais aplastando a Yugoslavia en el descanso, fue el partido perfecto. Fue el partido perfecto. Sí, tú cuentas que cuando hablamos de Yugoslavia, hablamos de Yugoslavia, no hablamos de cuatro o cinco países divididos como ahora, y cuando hablamos de aquella Rusia, hablamos de Rusia, hablamos de cuatro o cinco zonas soviéticas diferentes, no, era una potente, no hablamos de Lituania, no hablamos de Ucrania, no hablamos de Rusia, que eran todos los jugadores mejores de ese país juntos. Y Yugoslavia en ese momento tenía una selección potentísima, que yo creo que estaban muy, muy seguros de que iban a meterse en la final. Lo que pasa es que se les complicó, y la verdad que por el momento fue una paliza importante. Sí, ya ha llegado la final, volvemos a ese 10 de agosto, prácticamente sin opciones, como comentabas tú, de un juego universitario que estaban ya Jordan, Pati, Wynn, gente que sería después estrellas en la NBA, prácticamente imposible. Todos, todos. Además, de tu cuenta, que la mentalidad de un jugador universitario no es la misma que la de un jugador profesional. El jugador profesional de la NBA, yo soy poco, poco seguidor de la NBA, no te voy a engañar, porque a mí me gusta otro básquet. Yo sí veo el básquet universitario, con la intensidad que juegan, cómo presionan, cómo defienden, cómo atacan. A mí me gusta mucho la universidad. Y claro, esa era una selección universitaria, evidentemente, y que te aplastaba. Te aplastaba porque jugaban con una intensidad terrible. Fue hasta el primer tiempo, pues bueno, fue ahí, se fue pasando, no estuvo mal, pero luego en el momento que te apretaba mucho, era difícil. Yo recuerdo que en algún momento del partido, Antonio iba a jugar con las tres bases, porque era complicado subir ese balón. Fue una experiencia inolvidable, sin no cabe duda. Yo creo que nosotros ya habíamos cumplido, porque nadie esperaba, evidentemente, que estuviéramos en ese lugar, ¿no? Porque normalmente esos sitios estaban ocupados por rusos, yugoslavos y americanos. Y nosotros nos metimos ahí en el medio, y la verdad que fue algo histórico, y ahí empezó a tenerse en cuenta el baloncesto como un deporte importante. Yo creo, y creo que convendrás conmigo, que gran parte de los éxitos posteriores de la generación del 80 tuvo el reflejo en que se vieran tener el referente Fernando Martín. Yo creo que un mito, y aparte un espejo donde mirarse de la generación de los Gasol, Navarro y compañía. Sí, sí, no cabe duda, pero tú cuentas que había en esa selección. Fernando, evidentemente, fue el que abrió el camino a una NBA, por ejemplo. Pero había jugadores como Epi, que no nos podemos olvidar de Epi, no nos podemos olvidar de José María Madagal, no nos podemos olvidar de Juanito Corbalán, no nos podemos olvidar de Nacho Solosal, de Litu, yo creo que Andrés Jiménez. Esos jugadores aportaron muchísimo, muchísimo. Fernando fue una pieza muy importante, muy importante, dentro de ese grupo, pero no nos podemos olvidar de que Epi fue el mejor jugador de la década de los 80. Tiradores como José María Magal, yo poquitos he visto en mi vida, poquitos. Jugadores con un contraataque como el Litu, también he visto poco. Y Cerebro, mandando a un equipo como podían ser Juanito Corbalán, Nacho, Llorente, pues tampoco, ¿me entiendes? Entonces, sí, evidentemente, yo creo que se abrió más una etapa de ilusión y de importancia en cuanto al baloncesto en sí, que animó a todos estos chicos jóvenes a querer hacer este deporte, vieron un espejo ahí que España estaba dentro de la élite y eso les animó a tomárselo en serio y a evolucionar, porque evidentemente ellos evolucionaron esta selección de oro, claro, tíos grandes con fundamentos impresionantes. Claro, nosotros decíamos en esa selección nuestros pivots, luchando contra bestias, teníamos a Fernandito Romay, con 2,12 metros, que era nuestro techo, pero luego Fernando Martín tenía 2,3 metros, 2,4 metros pelados, pero para que era muy fuerte, Andrés eran 2,4, 2,5 con muy poquito peso y yo pesaba 90 kilos con 1,5 metros. Y ahora tenemos tíos de 2,17 metros, 2,18 metros que nos salen por todos lados, o 2,10 metros como puede ser Reyes, o los hermanos Hernán Gómez, los 9, 2,10 con peso, claro, es diferente, es otra generación que comió mucho más que nosotros, o comió diferente y que creció de una forma y evolucionó de una forma impresionante. Sí, no, pero yo vengo a convenir que para mí hay un paralelismo entre las dos generaciones que es una gran estrella como pueda ser Gasol y en este caso Fernando, acompañado de unos buenos camaradas que permitieron ganar en este caso las medallas. Sí, 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 puede ser. Sí, sí, evidentemente siempre hay algún jugador que marca un poquito la diferencia, ¿no? Y entonces el caso de Fernando pues nos permitió pelearnos con los tipos grandes que en años anteriores pues ya ve, yo con 90 kilos tenerme que pegar con unas bestias pues teníamos unas deficiencias debajo de los canastros pues que eran evidentes, ¿no? Entonces Fernando dio ese punto que dio, o sea, permitió estar un poquito en igualdad con equipos muy potentes debajo de las canastras. Hablando un poco de presente y futuro hemos visto que bueno, tú estuviste comentando ese oro del Mundial 2006 de PEPU aparte oro también en el Mundial 2019 dos platas un bronce olímpico más ¿crees que a largo plazo podemos acortar más las distancias con Estados Unidos incluso ganar un oro en este caso olímpico o cuando llegan las olimpiadas a Estados Unidos eso se pone otro mono? Mira, si hay una competición que Estados Unidos le da le da importancia y no quiere perder son olimpiadas el Mundial no les importa mucho demostrado está en los mundiales que los últimos mundiales o en los que vivimos lo pueden ganar lo pueden ganar evidentemente porque son equipos potentes pero tampoco les preocupa demasiado el tema es la olimpiada ellos la olimpiada si no quieren dar opción a perderla ya tuvieron un traspiés cuando ganó la olimpiada la ganó Argentina y anteriormente también y no no quieren no quieren por eso cuando traen un equipo a la olimpiada no es lo mismo que el equipo que viene a un mundial ¿vale? no es lo mismo para ellos ese sentimiento que tienen ellos no es el mismo en la olimpiada que en el mundial ¿en que podemos acercarnos? sí y claro te vuelvo a repetir para mí el baloncesto NBA tiene mucho de espectáculo y mucho de mito ¿vale? no cabe duda que son jugadores muchos me darán palos y me matarán y tal pero mucho físico mucho físico pero a mí el baloncesto que me gusta es el baloncesto que veo en la en la Euroliga por ejemplo a mí el básquet me gusta es un básquet con muchas opciones con muchas alternativas con muchas defensas ¿me entiendes? con jugadores potentes y tal la NBA a mí me da la sensación que cuando los veo sal en primer cuarto bueno segundo cuarto ahí estamos tercer cuarto ahí estamos y en el cuarto cuarto dice mira vamos a defender un poquito y vamos a ganar el partido esa es la sensación que me da cuando tú en los otros partidos ves los 40 minutos o todo el partido a tope porque no quieren regalar nada esa es la sensación y cuando ves que hay jugadores europeos jugadores o jugadores latinoamericanos o americanos ¿no? de Estados Unidos que están triunfando y que hacen las cosas bien y que juegan un básquet y están aportando cosas dices ves la distancia no es tanta no es tanta lo que sí es evidente que bueno que los buenos son muy buenos está claro si no yo convengo contigo que prefiero ver un partido de Proliga o uno de la NBA porque la NBA se pone interesante a partir de las semifinales y siempre que sea que vayan a sextos y séptimos partidos efectivamente porque si no parece que que van a tratar que le da igual ya ganaremos ya está son muy es una filosofía muy especial que a mí igual la forma de defender como defienden que un jugador que un jugador se tire 50 tiros en un partido a mí no me gusta no me gusta que hagan cuatro abiertos uno contra uno uno contra uno que un pivot salga a jugar de base y haga cuatro abiertos en el caso de digo que bueno que va a ser muy jugador de lo que quiera Lebron pero no son mis jugadores preferidos ¿me entiendes? tengo esos tíos como Luca Dolcis por ejemplo coño lo hace todo lo hace todo pasa balones sabe pasar sabe jugar sabe vender defiende coge rebotes no sé es otro baloncesto que que entre dentro que lo mamó aquí que lo mamó aquí completamente de acuerdo son gustos cerraba son gustos ¿vale? no sé que muchos me matan por el Twitter porque tal porque no sé qué pero bueno a cada apaguto los colores ¿no? o sea y a mí también eso yo me he comido partidos de la NBA en Estados Unidos y son infumables son infumables te da te aburre te da ahora igual que uno al estar no al estar en la tomadora de pelo más grande que hay y he estado en varios pero es un espectáculo bonito venga ole métela para abajo venga pasa no sé a mí me gusta otro básquet me gusta otro básquet yo reconozco que cada vez veo más baloncesto tanto liga oro liga liga plata más que todo porque me gusta mucho ver la pizarra del entrenador entonces convengo contigo juan juan ha sido un placer absoluto poder hablar contigo y recordar esta plata olímpica pero ya sabes que todos nuestros invitados acaban completando una frase para despedirse y queremos que tú también la completes y es que la vida me enseñó no ser entrenador profesional el básquet me enseñó no ser entrenador profesional pues con eso nos quedamos placer absoluto porque te lo he dicho fuera de cámaras yo no viví en directo por edad de nacimiento aquella plata en los ángeles pero sí que he visto varias veces por no decir más de 10 aquella final que vamos al final fue el cambio de historia del baloncesto está claro está claro bueno un abrazo encantado de haber hablado contigo y aquí estoy para lo que tú quieras vale chau chau